Rosita de Santa Cruz Al saber que mi amor me traicionó Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor Ser como el agua del río, irme lejos y no volver Quisiera ser yo de piedra y no sentir más este dolor Ser como el agua del río, irme lejos y no volver Muchas veces deseamos eso, no sentir, tener corazón de piedra, de madera Ay, 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 el amor es una locura y ni es pura locura Como duele el corazón Al saber que mi amor ya se marchó Quisiera llorar y llorar y que sangre mi corazón Y olvidarme de una vez, de un cariño que mal me pagó ¡Eso, Rosita! Quisiera llorar y llorar y que sangre mi corazón Y olvidarme de una vez, de un cariño que mal me pagó Corazoncito ya no llore, si corazoncito ya no sofrá Tarde o temprano conseguirá amor puro y verdadero Así es Corazoncito ya no llore, si corazoncito ya no sofrá Tarde o temprano conseguirá amor puro y verdadero Ahora, eso, que bonito Ey, es la princesa de la carana Para ti, Rosita de Santa Cruz Oye Manuel Mucha, en el arpa Ey, si, Julián Yanchi, Roberto Barri, Alaja, los gigantes Así, ahora, para que baile, Huancayo ¡Vo, Huancayo! ¡Vueltecita! Si me gusta, mamita Un movimiento sexy, sexy, ajá Sensual, sensual Eh, si, eso, vamos Rosita Ey, ahora Vamos, Huancayo Jorge Segama Sonia Ceballos Ey La gente de San Jerónimo Todos los chalai santos bailando con Rosita de Santa Cruz Ey Otra más Ahora ¡Qué bonito! ¡Bien! Vamos, Huancayo Y están meine 内 Se te muerran Los chalai santos bailan Sólo ボ Gracias.